Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera profesional. Sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie. La Fiscalía actúa con absoluta objetividad y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie. ¿Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso? La respuesta está porque el caso está en marcha. Pero la persona de Guillermo Lazo. Estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del señor. Ha sido muy bien el caso que fue promovido por este medio, que es el caso que la Fiscalía lo denominó Encuentro. Es un caso que ya hemos salido, la instrucción fiscal está terminada y la Fiscalía lo llamó a declarar en dos ocasiones. Curiosamente no hubo ninguna cobertura mediática, a pesar de que era un caso en donde está ahí el cuñado del presidente. Y no hubo ninguna cobertura, curiosamente no hubo ninguna cobertura mediática, a pesar de que era, digamos, un caso en donde está ahí el cuñado del presidente. Y no hubo ninguna cobertura y ese caso determinó, Fiscalía determinó que no existe nada que reprochar o nada que analizar en contra del presidente Lazo. Y es un caso que está terminado para... No veas noticieros. Deja de ser un tonto ingenuo de los medios. Si yo me alimento de la basura de los medios, ¿cómo voy a creer que es posible construir un mundo mejor? Entiende que los periodistas viven de robarte tu tiempo. Ver noticieros es como alimentarse todo el tiempo de comida chatarra. Vas a terminar gordo y enfermo. Los noticieros no tienen ningún interés en informar, sino en idiotizar. Ellos te necesitan con miedo porque necesitan manipularte. Por respeto a la vida, a la dignidad personal y a la libertad de mayor valor que tiene el ser humano, que es la libertad de elegir, apaga ya todo tipo de noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!